¿Qué pasa con los concursantes de OTT 2017? Aitana responde a un inapropiado comentario y las redes sociales la aplauden. Estamos cansados de ver cómo les concursantes de OTT 2017 tienen que defenderse de cualquier nimiedad. Entendemos que hay cosas que se deben señalar, porque la gran mayoría de nosotros tenemos comportamientos erróneos que debemos ir corrigiendo con el tiempo, pero hay casos que van más allá y que solo buscan la burla, incluso el daño. Y eso no es tolerable. Desde que salieran de la Academia de Operación Triunfo 2017, los triunfitos se han visto sometidos a algo parecido a acoso y derribo por parte de muchas personas. Es insoportable vivir así y es lógico que en ocasiones tengan que defenderse. Aitana ha sido la última en hacer algo así, y ha sido aplaudida en redes sociales.Un usuario comentaba los pasos de baile de la artista con palabras como mi abuelo tiene más sangre en el cuerpo que esta gente, que por otro lado todos hemos usado en algún momento porque tenemos aprendido expresarnos de esta manera. . Pero, después de tanto, es normal que Aitana no quiera este tipo de comentarios ni de mal rollo en su vida, ni tampoco en sus redes sociales, así que se defendió. . Porque tienen que estar cansados de que una cámara les siga constantemente allá donde van y que encima se les juzgue por sus acciones, que en este caso son las acciones de una persona joven que está disfrutando al lado de sus amigos. . . Ni más ni menos.Así es como ella misma lo explicó, añadiendo que ese paso de baile que no gustó al usuario en cuestión es una broma entre amigos por la que desde luego no tendría que dar ninguna explicación. . . El tema es el siguiente. Un comentario como el señalado no es ni mucho menos un ataque grave contra la persona teaitana, pero hay que ponerse en su lugar. . Todo lo que se dice de ellos en redes sociales les llega de una manera u otra, y es lógico que empiecen a estar afectados por ello. . . Por eso tenemos que cuidar lo que decimos, y esto evidentemente se extiende a todo tipo de ámbitos. Las redes sociales son maravillosas en muchos sentidos, pero también son dañinas. Eliminemos entre todos esta segunda parte. . 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